bienvenidos de nuevo a la búsqueda de fantasmas en ghost style bienvenidos a uno de los nuevos mapas que pusieron que es el museo que todavía no ha entrado hace mucho tiempo mucho tiempo diría que desde septiembre que no pruebo los juegos y han habido varias actualizaciones incluido un colegio que lo probaré en otra ocasión y bueno pues ahora qué vamos a hacer ahora vamos a entrar en el museo que yo no me acuerdo prácticamente nada este cacharro funciona incluso me costaba encontrar dónde estaba la linterna fíjate tú las cosas como son y vamos a llevar varias cosas me llevaré esto me llevaré esto y seguramente una cámara de vídeo que a mí me gusta mucho hacerlo de la cámara de vídeo hay un trípode verdad sí el tipo de se tenía que llevar aparte si no me equivoco no me cabe son cuatro cosas han incluido una cosa más o ya eran cuatro sabes no no me acuerdo no me acuerdo de estas cosas pero bueno no hay mucho caso vale vamos a entrar al museo de los horrores aquí está el museo vamos a verlo bien pues que no no he entrado nunca no he entrado nunca y tengo miedo tengo miedo de cómo están las cosas no creo que la partida vaya a salir muy bien bueno esto es el museo vamos a mirar a las luces lo primero porque yo he visto según el plano que estaban por aquí sí efectivamente hay una luz de estado oye ese sonido de ambiente bueno pues han dicho que aquí hay sonidos extraños así que vengo a averiguar si es cierto o no es cierto siempre digo las mismas gilipolleces pero porque le da más ambiente aprovechar el ambientillo que le doy pues si tiene toda la pinta de un museo verdad sí 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 toda la pinta la linterna no voy a apagar una cosa muy buena que tiene este juego es que ya llevas la linterna incluida cosa que no entiendo por qué no hacer los demás es que son cosas que no comprenden nunca pero bueno vamos a seguir por aquí bueno lo primero encontrar interruptores de luz vale no tiene por qué saltar el cuadro de luces ese le podría haber dado bueno le daré aquí ah estos son los baños o este sonido ambiente que hay es me parece impresionante me parece muy muy bien pensado vale cómo se cambiaba cómo se cambiaba a luz nocturna buena pregunta así lo tiras muy buena pregunta me cago en su puta madre de verdad os lo digo bien claro joder estoy probando cosas espera jajajaja y lo voy a dejar grabando y todo eh tanto en spanish y tal y tal y tal y tal voz voz de radio comandos de voz eeeh interactuar no ah ya ya me acuerdo clic derecho joder clic derecho clic derecho vale una buena manera visto que ya me ha pegado el primer susto que casi me da un infarto voy a revisar el sitio a ver si escucho algún sonidito de mientras queremos luz vale mucho mejor tampoco es que ilumine esto una barbaridad pero quiero investigar cómo es el museo nunca he entrado lo primero que tengo que hacer es ver el sitio qué coño ha sido eso vamos a ver si se ve algún orbe una niebla algo investigarlo esto bien eh claro no recuerdo que si había luz se veía o no se veía una de las mejoras que hicieron es que baja y sube más rápido las escaleras antes cogía una lentitud increíble es que no tenía sentido mucho de qué pasa que se vuelve cojo cuando coge unas cuando soy cojo ya no es cojo es coja es coja lo que quiera si estaba cojo osea si me acaban las escaleras que pasa que se quedaba el tío cojo se le partían los tobillos o algo iba muy lento ya me estaba hasta liando hablando sabes me he puesto nervioso por qué no se abre esta puerta qué tiene esta puerta especial no se abre no se abre por qué no se abre si se abre el armario por qué no se abre la puerta esta puerta tiene algo esta tiene que ser la luz no o es algo que la tiene bloqueada o hay algún misterio aquí oculto que no sabemos lo veremos en el próximo capítulo gracias por ver el vídeo y nada bueno vamos a encenderlo de nuevo va no se abren estas puertas ah estas si armarios a mi los armarios me parecen bien eso no ah 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 donde ha sido eso no me lo detecta ha sido aquí es aquí es aquí es aquí creo que es aquí eh ah no recuerdo si está puesto dame una señal ah esto de la cámara siempre estuvo muy guay y dirás para que haces esto para hacer el tonto es porque es que tontería lo acabo de hacer eh quiero mirar aquí eh déjamela bien tienes el tripo de tonto también es verdad o lo dejaremos aquí dejaremos así por ahora no ha parecido escuchar el ruido aquí eh agacharse no creo que la cámara la pone en el pasillo eh va a tener que poner detectores de sonido y detectores de cosas por todos los sitios porque es que si no esto está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí maricarmen está aquí maricarmen maricarmen está aquí está aquí la maricarmen maricarmen hostia puta tío puerta cerrada tío coge la cámara no es aquí Coge la cámara y coge el trípode Diría que incluso es abajo, ¿eh? ¿En serio? Sí ¿Lo tienes claro? No A mí no me jodas, esto viene por aquí Estás diciendo abajo Pero ya empiezo a tener dudas Empiezo a tener dudas Vale, lo dejaremos aquí mismo Muy bien, lo has cogido A ver ¡Oh! ¿Por qué? No lo... Hostia puta Estoy teniendo muchos errores Muchos errores Ahora Vale Perdonadme, ¿eh? Es el tiempo sin estar haciendo esto Vale, dejaremos esto aquí Por si porque soy yo a los cuchos, ¿sabes? Voy a traer más cosas porque es que si no, no... Era por aquí Vale Quiero pensar que está ahí Eh, ahora sí que corre rápido Joder, qué maravilla, tío Ahora sí que puede subir como un cabronazo de las mierdas estas Veremos las cámaras Bueno, las cámaras La cámara Es que el presupuesto es bajo Bueno, me he basado de que está por aquí De que aquí ha apagado las luces Aquí las ha encendido Tiene que estar por aquí Parece ser Pero no hay nada que me lo deje claro Entonces Eh, se testigo de un evento paranormal He sido de tantos ya He sido de tantos ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo han cambiado Es que hay cosas que han cambiado ¿Esto qué es? Han cambiado muchas cosas ¿Qué es? ¿Qué es? ¿La grabadora? Y esto estaría bien Electromagnéticos Estaría bastante bien Pero dejadme pensar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué son estas cosas? Vamos a probarlas Espera, que voy a llevar una más Voy a llevar la cruz La cruz de Caravaca Por si hay que llamar a Jesucristo Superstar Eh, mucho mejor A ver, ¿qué será esto? Esto se pone en la pared ¡Ah! Esto es el detector de movimiento Vale, me parece genial Entonces lo voy a poner aquí Es que mira, mira, mira Escapa... No No puede ser esto Por aquí en medio del pasillo Este camina por ahí ¿Esto qué será? ¿El de sonido? Es el de sonido Me parece perfecto ¿Y esto qué será, tío? Es de temperatura Bien Bien Si hay una bajada de temperatura Esa alarma sonará Veo cosas en el suelo Pero claro, yo ¡No! ¡No! Está aquí Maricarmen Está aquí Maricarmen Está aquí Está aquí El Antonio Antoñito está aquí Vale, dejamos el sonido Vamos al camión Que pueda yo asegurarme De las cosas Joder, tío Ya me he llevado dos Dos Por la cara, ¿sabes? Vale Mira, ha habido sonido aquí El detector está aquí Me ha detectado sonido aquí Esto Porque esto está mal puesto O sea, en realidad El láser tendría que estar apuntando Para arriba, no para allá Está mal puesto Mira Está aquí ¿Vale? Este cabronaco Está ahí De hecho Ha tocado ahí Pues claro Porque aquí debajo No hay nada ¿No? Yo estaba pensando En abajo No, es que no hay nada Es ahí Es ahí Es ahí Es aquí justamente Se ha sonado esto Y me han aparecido aquí Los mil y uno espíritus ¿Sabes? Y por poco me dan infarto Si me perdonáis Me voy a pegar un trago Ya la sigo Bueno, pues tenemos la grabadora Esto, esto Vale Tengo que comprobar otra vez En ajustes Esto también lo hago Para que lo veamos todos A ver Gameplay Ahora hay comandos de voz Sin micrófono Está pitando que te cagas Eso, ¿eh? Eso es que está por ahí Simplificada Multiproceso No lo entiendo Ahora no sé si está activado O desactivado O sea, es una cosa que no entiendo Pulsar la tecla Solo voz Pero bueno Estoy escuchando Un montón de cosas, ¿eh? Pero bueno Lo voy a probar Sabiendo cuál es la tecla Si no me hace falta pulsarla Solo tengo que cambiar O sea, voz Con la V, ¿no? Vale Ahora lo probaré Está pitando esto Que es una barbaridad Ese detector de movimiento Lo voy a poner ahí dentro Está pitando la cosa La cosa que está bien casposa ¿Sabes? Vamos a poner esto ahí Ya que está ahí puesta la cámara Vamos a aprovecharlo Entonces, ¿cómo voy a comprobar lo de la voz? Pues mira, por ejemplo Hola, ¿estás grabando? ¿Estás grabando o no estás grabando? Hola, ¿estás grabando? ¿Estás grabando o no estás grabando? Perfecto Quiere decir que no necesito pulsar ninguna tecla Para que me escuche Bien Viene, 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 viene corriendo Viene corriendo Viene corriendo Viene corriendo Mira, 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 mira Lo cago en su puta madre Quita, 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 quita Os voy a decir una cosa Cuando hace eso No hace nada Pero te baja la cordura Te baja la cordura Y no me gusta que me toques ¿Sabes? Porque me da asco ¿Pero dónde he venido? ¿Del lavabo? Ah, no, pues sí estaba No, no, ¿ves? Esto está puesto aquí Y por indicando ahí Eso es un bug Madre mía ¿Dónde está la linterna cuando la necesitas? Vale, te voy a poner aquí un libro, ¿vale? Has tirado cosas Lo estoy viendo ¿Puedes escribir en el libro? 14 grados ¿Hay alguna marca o alguna cosa? Porque en este juego sí que te la pueden dejar Hasta por el suelo, ¿sabes? De momento no tengo ninguna prueba Ahora que me di cuenta No tengo ninguna Entonces Vamos a poner los dotis Los dotis Nos pueden dar una clara muestra de algo Y ahora vamos a hacerle una grabación ¿Puedes hablar? ¿Qué quieres? ¿Dónde estás? ¿Puedes comunicarte conmigo? Vale, vamos a escucharlo ¿Puedes hablar? ¿Qué quieres? ¿Dónde estás? No, no es voz eso, ¿eh? No confundáis Tiene que salir el iconito de un fantasma Vamos a preguntar otra vez Vamos a preguntar en el pasillo Mira, daremos una vuelta Y averiguaremos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Solo había una Solo ha recogido una ¿Dónde estás? Nada Una última vez ¿Puedes escribir en el libro? ¿Dónde estás? ¿Qué quieres? ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? Solo ha habido un registro ¿Puedes escribir en el libro? ¿Dónde estás? ¡Mierda! Vale, estamos de ahí ¡Es el demonio! ¡Dios bendito! He abierto la puerta ¿Puedes escribir en el libro? ¿Dónde estás? ¿Qué quieres? ¿Puedes hablar? No, no hay Vale, dejaremos esto aquí Me jode que esto no pille nada ¡Dame una señal! ¿Puedes mostrarte? ¿Dónde estás? Puede ser que esté equivocado Y sea ahí dentro Al final fuese ahí dentro Como yo pensaba Vale, vamos a recapitularla Más cosas Más cosas Uh, atención con el menú Como es ahora Pruebas Te voy a tirar neblina Escritura No tengo ninguna No tengo ninguna Ninguna, ninguna Nada de nada Solo podría haber algo En el dots Que está aquí Y si casualmente Viese pasar algo Pero no tengo claro Que sea ahí Aquí están todos los que hay Tipo de fantasma Pasados de la prueba Yo concluyo que es Vale, estos son explicaciones Objetos Los tipos de fantasma Que hay El hombre Sí, porque estará dispuesto A estar aquí Todos los ovajes Un dibuc Que no sé lo que es Un dibuc animado Dibuc animado Y ya está Bueno, la libreta Es un poco Un poco especial No veo nada No hay ni neblina No hay ni ¿Dónde está este hijo de perra? Eh, 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 eh ¿Qué estoy viendo? Niebla En la cámara En el pasillo Hay neblina en el pasillo Ojo, ojo con esto Ojo con esto Vamos a apuntarlo Que tenemos neblina Tenemos una de las pruebas Hay neblina en el pasillo No es aquí dentro Es en el pasillo Ojo, tengo que mover eso Y llevarlo de temperatura Por si acaso Aunque tengo el otro puesto Pero parece ser Que está más en el pasillo Ojo que tenemos pruebas Temperatura alta Mierda Es una mujer Ahí viene Es una mujer No os preocupéis Cuando haga esto No os preocupéis El poder de Cristo Me protege Creo que Eh, eh, eh Ha cambiado de color Bien Tenemos otra prueba Ha cambiado de color Esto es una prueba Cuando cambia de color Es el Tenemos El sensor infrarrojo Un oni Un doppler Hostia Vale He visto la neblina Yo os juro que la he visto Mira, aquí está Mira Mira la niebla Oye, pues al final Era donde yo pensaba Al principio ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Todo fue aquí Siempre ¿Qué os parece? ¿Eh? ¿Soy bueno o no soy bueno? ¿Qué churra? Ah, sí, ya Pero Soy bueno Soy bueno, tío Mira la niebla La niebla Vale ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar conmigo? ¿Dónde estás? ¿Puedes hablar? El Dodge Lo acabo de ver Vale Listo Listo Lo acabo de ver Lo acabo de ver Necesito saber su nombre Lo acabo de ver por el Dodge Ahora lo confirmaré de la cámara Pero yo juraría que lo he visto pasar Necesito su identificación Buah, estoy tocando las puertas ¿Aquí? ¿Dónde encuentro yo una identificación? ¿Aquí? ¿Y esto, tío? ¡Hostia puta, tío! ¿Pero qué es esto? Ha aparecido durante un minisegundo ¿Esto se abre? No El mechero me lo llevo Tengo una cosa Que me gusta mucho Que es robar mecheros No ¿Cómo saber qué persona? ¿Esto qué era? ¿Un trabajador que estaba aquí? Es que claro Esto es muy complicado Tenemos las tres pruebas De hecho, espérate Vamos al camino Vamos a pensarnos bien las cosas Antes de que me muerda el culo ¿Sabes? Se está poniendo Se está poniendo histérica Déjame que mire Déjame mirar Déjame mirar ¿Por qué lo he visto? El Dodge Tenemos un Doppler Ritual de Astalor ¡Astalor, Lucas! Vale ¿Un Doppler? ¿Qué es un Doppler? Doppler Dicen que si miras al espejo Tu gemelo desfigurado Te volverá a mirar El gemelo también llamado Doppler ¡Ah! ¡El Doppler Ganger! Que se convierte como en ti Por así decirlo Adrenal el poder vital de su víctima Adquiriendo su fuerza Doppler Ganger Salían en la serie de buscadores de fantasmas Se hablaba de este tipo de espíritu Vale Claro Y aquí ya no puedo ver el Dodge Porque he puesto a la cámara aquí ¿Vale? Porque mi inteligencia No llego más allá Pero yo diría que lo he visto pasar Yo lo perjuro Lo perjuro que lo he visto O sea, lo he visto aquí Pero este parece ser que está más aquí Mira cómo ha pasado El pasillo Madre mía Madre mía Madre mía Qué presión Qué presión que tengo Vale El ritual de Astalor Entonces esto cómo va Rituales ¿Dónde están? Vale Eso era con la capa Vale, ya me acuerdo El ritual de Astalor Vale Astalor Lucas Entonces Da igual dónde lo haga en un principio O sea, en un principio debería hacerlo ahí Donde está Bueno, lo puedo hacer en la misma entrada Si es que esto da igual Mira, esto hay que coger El libro este Y este libro es el que os lo dice El de Astalor Tres velas Y una runa de potalas Una potala Vale Es el sello de Zed Perfecto ¿Esto es la sal? ¿Esto es la pintura de sellos? Mira, el detector quiere decir que ha cambiado de color, ¿verdad? Ese sonido que ha hecho Sí ¿Es que esta naranja? Es una prueba Es la prueba que ya he apuntado antes Cambia el sonido incluso Esto Solo Cague que no veas Vale Sí, es esto Hemos creado que eran velas Pam, pam, pam Y la No sé qué De no sé cuánto Que aún no puedo cogerla Porque tengo el mechero Vale, vamos allá Vamos allá Lo voy a hacer en la mitad del pasillo Vale Vale, cuando me ha dicho este Tiene que ser El sello de Zed Entonces El sello de Zed todavía no se puede ¿Por qué? Porque me parece que no hemos elegido el tipo de espíritu Sí Sí, entonces el ritual de hasta lo Hasta no me acuerdo Ah, hay que elegirlo Es que lo han cambiado esto, ¿vale? Bueno, así por lo menos vamos aprendiendo El sello de Zed Perfecto Sí, aprendemos un poquito Que nunca está de más ¿Vale? Aprender es divertido ¡Sí! Corre a tu biblioteca más cercana A la biblioteca Vale Y falla, falla, falla Falta una piedra Que tiene el dibujo del... Vale Vale Ni... ¡Vala, tío! Me acabo de... Pero estoy pegando unos truños aquí Que estoy... Vamos Me estoy cagando encima con esto Vale Es este dibujo Me estoy pegando unos truñacos Que no veas Que se me está puteando De mala manera O sea, yo así no juego Yo he venido a jugar de forma limpia No así Yo para jugar de forma sucia No juego Vale Tenemos el borrador de sellos Aquí no hay que hacer Porque lo he puesto... ¿Sabes qué? De lo nervioso que me está poniendo Me está poniendo los huevos Me está poniendo el trabuco Como un bote de fruco O sea, esto no puede ser Bien, perfecto El sello está listo Di el nombre del fantasma Ya le hemos cagado Tengo que contar su nombre Entonces hay que buscar Por los armarios ¿Se abre? No, no sale en blanco Tienes que buscar los que se abren Tiene que haber una oficina Como la que estaba yo ahí Que no tenía nada O sea ¿Esto es de la ouija? Viene Atención como viene Hostia, quizás está atacando No, no está atacando No es un ataque No es un ataque Demos gracias A nuestro señor Que es un niño De que no era un ataque ¿Y esto? Es un libro de las maldades ¿Cómo tiene esto aquí? Claro, con razón viene en espíritus Es que, ¿verdad? Ocultismo Tira de aquí mismo Es que tenemos un problema con esto Si es que la gente se lo busca Se lo busca Es como irte a un bosque de noche a pasear Si que te lo están buscando Estás buscando a la muerte Esta puerta, no, no se abre Esta puerta está muerta Está muerta ¿Entonces qué van a estar? ¿Los lavabos? ¿O por aquí? ¿Un armario? Sal del armario Mariput Claro, porque no tengo, ¿verdad? Tengo el pasaporte El pasaporte No tengo el pasaporte Necesito el pasaporte este Porque si no, ¿cómo coño yo? ¿Qué adivino? Le damos María María Pérez ¡Maricón de playa! No veo No Tienes que buscar aquí Claro, tú ya lo sabes Porque ya no has jugado Pero yo no El mapa no lo he jugado Yo no lo sé Ya, pero ¿por qué no mira? Ya, ya ¿Por qué no hago? ¿Por qué no debo? Debo, quiero Que quizás no lo puedan ¡Ah! Examinar Penélope Blanco Joder, macho Esta es prima mía, tío ¿Cuánto ha dicho que tenía? Actualmente tiene 127 años Actualmente Supongo que ¿Cuánto? Supongo que Desde que murió Porque no O sea Una Una mujer De 127 años No se arrastra Por el suelo Como esta buena señora Es imposible Vale, vamos allá Prepararos Que viene la tela, eh ¡Penélope Blanco! ¿Portal? Ah Me los ha tirado Dios te manda Otro Macho Penny Quieta, eh Empiezan los ruidos Teme a la iglesia De Dios Ahora está bien Localizado al castellano Me parece ser Me gusta Te lo pedimos Te lo pedimos Vamos allá Cerrar 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 Ahora está bien localizado Esto, eh Me gusta Me gusta Esto como Provin Es que Quieto Quieto No te dejaremos Serpiente oscura Engañar a la raza humana Cerrar 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 Lo siento, no podía hablar Mientras está de caza Porque Si lo hago Me escucha Tengo que callar, había una cacería Cacería, cacería Menos mal que me acordaba que había un armario, ¿sabes? Porque el chavo va a correr como si fuese un mierda ¡Penélope Blanco! ¡En el nombre de Dios, vete! Adiós, Penélope Ha sido un placer hablar contigo Bueno, podemos recoger Vale, chicos Hemos acabado, Penélope Ha vuelto a dar más allá ¿Hay que dejar la radio ahí dentro? Sí, efectivamente Ah, no, encendió esta radio Penélope se volvió loca Bueno, chicos Pues esto ha sido Ghost Exile ¿Vale? Hemos hecho una pequeña prueba Para el próximo vídeo El colegio Si queréis que lo haga Y que lo suba Decídmelo en comentarios Que tampoco os cuesta nada Pedazo de maripad Mirad que cielo más estrellado Nos vemos en el próximo vídeo eltadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad iadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadxatadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Gracias.